¡Hey chicos, chicos! Estamos en un nuevo video. Hoy les voy a mostrar mi colección de carros bimbo, de la colección del año 2019. ¿Verdad? Espérenme. Muy bien. Vamos a empezar con los carros. Aquí están. Aquí la colección de los carros bimbo la tengo aquí en mi bolsa. Ahí las guardo. Porque a veces tenía, bueno, tenía ya colecciones y se me perdieron. Así que mejor ya así los guardo. Vamos a abrirlo. A ver, vamos a abrir. Ya tiene un año que está así, ha guardado. Un año que ha guardado esta colección. Muy bien. Sacamos un carrito. Aquí tenemos este. Este está repetido, miren. Este es el carro repartidor de bimbo de Brasil. Esta estuvo muy padre. Esta, este, esta colección. Pues miren, este. Aquí, miren. Es la misma estampita. Esta colección estuvo muy, muy padre en 2019. Miren, ahí está. Carrito. Y también, este, los cambiabas por, este, por envolturas de pan. Y ya te daban. Y ya te daban un carrito, una bolsita. Y así los cambiabas. Miren, aquí tenemos el carro bimbo que es de Brasil. Sacamos otro. Miren. Aquí tenemos el carrito bimbo que es de este carrito bimbo. Es de Marruecos. Miren, ahí están las letras. Ahí están. Ahí están. De Marruecos. Aquí atrás, miren. Dice. Bimbo. Espérrenme. Bimbo. Ahí está. Velocito bimbo. Ahí está. El camioncito es de Marruecos. Aquí lo ponemos. Siguiente pieza. Es. Es. Es el camioncito de España. Es el camioncito bimbo de España. Ahí lo tienen. Miren. Ahí está el lecito. Ah, miren. Así es. Este es lo que se me quebró porque se me cayó y se quebró. Pero aquí lo pegué. Ahí está, miren. Bimbo de España. Ahí está. Vamos con el siguiente camioncito. Este camioncito es de Estados Unidos. Miren. No se foca bien. Pero dice USA. A ver. Ahí, miren. Se foca. Ahí dice USA. Vamos a ir haciendo. Haciendo los camioncitos. Ahí están. Miren. Ahí van dos pares. Ahí está el gatito de la suerte. Muy bien. Seguimos con... Este... Este par de camioncitos. Es mi favorito. A ver. Aquí tenemos... Al camioncito repartidor. Que es de... Este... De China, miren. Ahí dice... Bimbo. 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 Miren. Ahí está ese pan. Ahí hay letras chinas. Y aquí viene mi camioncito favorito. Y es de mi país. Es el camioncito bimbo de México. Tal vez no se foca muy bien. Pero dice México. Este es el carrito repartidor de México. Este... Este camioncito me gusta mucho. No sé, pero... Me gusta mucho. Miren. Lo que es. Estos dos camioncitos me gustan mucho. Ah, esos dos. Y este, miren. Ese. O más bien, miren. Me gusta más. Este. Y estos dos. Y este par. Bueno, chicos y chicas. Eso es todo. Adiós. Pásen. Pásensela bien. No creen, no es delicioso.